¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Antes de nada, dejadme felicitaros porque el vídeo de ayer lo habéis petado, lo habéis apoyado muchísimo y tengo que daros las gracias porque explicamos un poquito todo el roster de personajes de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy os traigo un gameplay exclusivo, especial. Son 20 minutos de gameplay. No sé si lo vamos a lanzar todo en un vídeo o lo vamos a separar en dos, pero ya de cara al final del Sparking Zero quedan menos de un mes para el lanzamiento del juego. Vamos a ir sacando diferentes tipos de gameplays y vamos a ir apoyando con un poquito de vídeos de a lo mejor el Xenoverse 2 y demás. ¿Qué os parece si nos ponemos en situación? Batalla en una ciudad que me gusta mucho de Goku. Super Saiyan Dios Rojo, Super Saiyan God contra Bills Dios de la Destrucción. Que tengo muchas ganas de ver este combate. Se ve que está en alemán, ¿no? Se ve que está en alemán. Vamos a ver un poquito de gameplay de este compañero. Donde tenemos la bola del señor Bills. Gameplay bastante entretenido. Esta ciudad me gusta muchísimo porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero en esta ciudad se destrozan los edificios. Puedes pelear dentro. Madre mía, quiero... Madre mía, como pega Bills, ¿no? ¡Hala, le ha dado con el dedito! ¿Qué me dices, mi chico? Le ha dado con el dedito, ¿eh? Ojo, cuidado. Esa habilidad de Bills quita bastante, ¿eh? Por lo que veo. Kamehameha que se ha comido un poquito Billsito. Que no está mal. A ver si tira al Hakai. Bueno, no sé si es el Hakai lo que ha tirado, ¿eh? Tiene el Power Balance. Pega muchísimo Bills, ¿eh? Lo destroza. Lo ha merendado, lo ha merendado. Lo ha merendado, gente. ¡Dios! ¡Dios lo que hace Bills, eh! Ha ido por Chico Gohan, que está ahí Chico Gohan. Bills contra Chico Gohan, ¿lo habéis visto? Madre mía, ni lo veo de lo pequeñito que es. Ahora sí, ahora sí. Pelear en la ciudad tiene que ser increíble. Que va, Bills quita muchísimo. Bills quita muchísimo, ¿eh, gente? Quita muchísimo. Los está deleteando. ¡Puah, si le da! Se ha acabado, ¿eh, creo? Si le da, se ha acabado, ¿eh, gente? ¡Puah, lo ha deleteado! ¡Lo ha deleteado! ¿Lo habéis visto? Pues Bills va a ser un personaje bastante fuerte, ¿eh? Va a ser bastante fuerte el personaje, ¿eh? ¡Epa! Nos va a saltar un... Nos va a saltar un... Un anuncito, ¿eh? Nos va a saltar un anuncito. Yo no llevo el adblock. No llevo el adblock, gente. Siguiente combate... Videl versus Mr. Satán. Uf, quiero ver a Satán, ¿eh? La forma de volar sin la mochila no me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, ver ahí a Videl... Va a ser interesante. No le quita mucho a Videl, ¿eh? A su padre. A ver, se ve muy bien Satán, ¿eh? Se ve muy bien Satán. Se va como saltando por ahí. No vuela, ¿no? Ahora ha volado algo. Es que que vuele Satán no me acaba mucho. No sé vosotros. No sé si vuela o no. Creo que no, ¿eh? Deberían de corregirlo. Buah. No le ha dado el combo, ¿eh? Le iba a dar con el combo, ¿eh? ¡Hala, le dio one en toda la cara! ¡Hala, sí que quita a Videl, ¿no? Ese combo... Ese combo de habilidades me ha gustado mucho, ¿eh? Ese combo de habilidades, gente, me ha gustado muchísimo. Va otra vez, ¿eh? Ah, otro combo diferente. Oh, pues Videl tiene buenos movimientos, ¿eh? Para utilizarla. Gohan también, supongo. Y le quitará más, ¿no? El nivel de poder que tendrá Gohan. A lo mejor es diferente. Buah, si la da con el Kame, adiós. Y va con un Kame fuerte. Oh, no la ha dado. Lo ha esquivado. Le hace un combo de agarre. Muy bien. Va otra vez con el Finisher. Ha hecho tres habilidades diferentes, si os habéis dado cuenta. Tres habilidades diferentes. Bueno, en alemán no las entiendo. Pero ha hecho tres habilidades diferentes, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver. ¡Qué patada! Se nota que One le quita más vida. Se nota que Gohan-san le quita más vida. Pero Videl... ¡Hala, qué bloqueo más guapo, eh! Van y Seguan también. Pero va a ganar Videl. O sea, va a ganar Videl 100%. Lo que pasa es que tiene bastante vida Satán, ¿no? Se ha puesto a pegar... No le quita mucho a su padre. Eso es lo que no me gusta. Que esté Satán volando. Ahora cae un poco, pero con... No sé, le hubiese puesto la mochila yo. La mochila creo que la tiene en el Tenkaichi 3, ¿eh? La mochila reactora. Ojalá se la pongan, porque... No sé, me parece un poco... Un poco raro, ¿no? Por así decirlo. Vale, ahora como tiene el Enrage, quita bastante Videl. Si le haces el Finisher ahora, que es lo que... Mira, lo estaba diciendo. Le ha quitado media barra de vida. O sea, literal. Vale, va descendiendo, pero no me... Es lo que os digo, no me acaba. Tiene cosas buenas y cosas malas. El Sparking, por supuesto. Y a Satán, pues como ya os digo, le hubiese puesto la mochila reactora. Como mola como se rompe el escenario, ¿eh? Satán saltando por ahí a la suya. Estaba en el suelo y de repente está en el aire. Vale, fuera. Papá. Gol. Fuera. Fuera. Ahora viene Gohan. Bueno, yo creo que Videl... A Gohan no va a destrozar, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Lo está buscando y no lo encuentra. Ahora, lo ha encontrado. Lo ha encontrado. Las auras y los efectos... Me siguen pareciendo una barbaridad, ¿eh? Uh, Gohan se ha puesto en modo en Rage. Cómo mola el aura, ¿no? De Gohan. Que puede ganarle, ¿eh, Gohan? Puede ganarle en modo en Rage. Puede ganarle en modo... Se lo esquiva, creo. No se lo ha esquivado y lo ha matado. La ha matado de un Kame. One versus One. Super Saiyan. Vale. Vale, compañero. Vale. Te veo ahí. Te veo fino. Te veo fino, compañero. Te veo fino. No hay problema, man. Ahí tenemos al Bost. Tenemos el Bost. Bueno, el combate pasa directamente de Goten a Bérgamo. No tiene nariz, Goten. Uh, nunca he visto pelear a Bérgamo, ¿eh? Bueno, ahí ganaba el otro Gohan. Ya estaba claro, ¿no? En Super Saiyan estaría muy bien ver a Goten. En Super Saiyan estaría muy bien ver a Goten, ¿eh? Bueno, ya lo hemos visto en anteriores gameplays, pero... Bérgamo, por lo que parece, parece rapidito, ¿eh? No le ha dado. Lo ha esquivado. Las piedras que le tira Gohan. Pero no le ha dado apenas nada, ¿no? Veo que no le ha dado apenas. Ahora sí. Ahora le está pegando con el modo Burst. Ahí va el Kame. Creo que viene Trunks también. No. Parecía el Kamehameha Curvo, ¿no? Le ha quitado bastante, ¿eh? Le ha quitado bastante. Todo hay que decirlo. Le ha quitado bastante. Vale. ¡Ojo! Bérgamo está sufriendo un poquito, ¿eh? Bérgamo está sufriendo un poquito. Toma, Gompe de combo de movimientos. Esta habilidad me gusta muchísimo en Goten. La voy a disfrutar mucho, ¿eh? ¿What? Super Saiyan. Doctor Hero. Se ve muy bien, ¿eh? Doctor Hero. Madre mía. Es que se ve todo este juego genial. Es que es espectacular este juego. Y el Doctor Hero le está dando bastante a Goten, ¿eh? Le está dando bastante a Goten, gente. Le está dando bastante. Bastante fuerte. Vale, modo en Rage. Cambia el mapa. El sombrero ya se le ha ido al Doctor Hero. Kamehameha. Ahí está, Trunks. En Super Saiyan te sale Trunks. Me encanta esta habilidad. Uf, le ha quitado... ¿Le ha quitado dos barras? ¿Le ha quitado dos barras, lol? ¿Dos barras, compañero? Le ha quitado dos barras, creo, ¿eh? Madre mía. Estoy alucinando. Es que con estos combates estoy alucinando. Queda poco para la salida del Sparking, pero estoy alucinando con estos combates, de verdad. Estoy alucinando. Está buscándolo, ¿eh? No lo encuentra. Es que es mapa... El mapa es grande. Como para encontrar un personaje. Es que es enorme el mapa, gente. Me gusta mucho eso. Vamos a tener mucha movilidad. Uf, la habilidad del C-17. Que es bastante buena, ¿eh? Es bastante buena. Está el gameplay cumpliendo con mis expectativas, ¿eh? Pero Bergamo se va fuera. Se va fuera. Si no lo... Bueno, a ver si ahora... ¿Pero por qué no ataca al Android 17? Madre mía, qué colorido más bonito. ¿Le va a ganar Bergamo al Android 17? ¿Me lo estás diciendo en serio? Cómo se rompe el escenario y todo, ¿eh? Muy frenético. ¿Quieres darle? Pero no le da. Vale, ya está. Menos mal, digo. No le da. Gana el Android 17. Espectacular. Gente, vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Si os parece. Y haremos otro vídeo, haremos otro vídeo. Me ha gustado muchísimo traerlo. Es espectacular. Todo lo que está pasando con Dragon Ball Sparking Zero. Todo lo que estamos consiguiendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Twitter, lo tenéis en la descripción. Comentamos un montón de cosas. Y es especial teneros ahí. Instagram, ¿vale? Porque tenéis el Instagram. Estoy subiendo fotos. Estoy subiendo contenido. Y me hace mucha ilusión que me sigáis. Y nada, nos iremos viendo por aquí, por el canal. Iremos viendo cositas. Muchísimas gracias. Espero que le deis al botón de like. Canal Segunda del Oficial también lo tenéis. Hacemos directo los fines de semana. Aunque ahora nos estamos preparados por el Sparking. Y muchísimas gracias por estar aquí, gente. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chau.